Bueno, estamos desde temprano, mi gente, no habíamos hecho videos, el teléfono está medio malo, lo vamos a mandar arreglar, pero estamos en vacío, vean, como pueden ver, allá estábamos armando el muñeco de la plomería, como pueden ver, estábamos dividiendo todo, allá tenemos a Flow 28 y aquí tenemos a Rambo, que otra vez se estaban matando. Yo apuesto, yo apuesto 2.000 que changalea que gana. ¿Cuál? Esos son los que matan, los que dan asustados. Rafi apuesta 2.000 a aquel, pero que pierde. Tú vas a dormir, Rafi, pero que pierde. Aquí tenemos a Chihuahua, Chihuahua, para allá, para la esquina, para la esquina, por ahí cruza, dobla, dobla, ahí, ahí, pasealo el paso ahí, pasealo, ahí, dale, sal, rápido, huye, que ahí viene el compi. Vamos a morir.